El programa Corte Suprema presenta informaciones jurídicas de varios países del mundo. Una gira por África, América, Asia, Europa y Oceanía. Reportajes especiales sobre el Mercosur. Decisiones históricas para el derecho internacional. Además de informaciones sobre los derechos fundamentales. Las próximas elecciones en Bolivia contarán por primera vez con el voto de los ciudadanos residentes en el exterior. La expectativa es la de que por lo menos 150.000 electores que viven fuera del país voten para presidente y vicepresidente. La novedad vale inicialmente para los bolivianos que viven en Argentina, Brasil, Estados Unidos y España. Los cuatro países con mayor número de inmigrantes bolivianos en el mundo. La expectativa es la de que 150.000 electores se inscriban para votar el próximo 6 de diciembre. El voto de nacionales en el exterior fue aprobado en la nueva Constitución y permite que participen las elecciones para los cargos de presidente y vicepresidente de la República, además de referendos nacionales. A pesar de que la Constitución prevé que todo nacional y exterior puede votar, el nuevo Código Electoral de Bolivia, aprobado por el Parlamento en abril de este año, limitó la inscripción de electores que viven fuera del país a 6% del electorado que vive en Bolivia, lo que equivale a poco más de 200.000 bolivianos. Actualmente, cerca de 3 millones de bolivianos viven fuera del país. Y en nuestra entrevista de hoy vamos a hablar un poco más sobre el voto de bolivianos residentes en el exterior. Voto en el exterior. Esto ya está consagrado en la nueva Constitución Política del Estado que se ha aprobado en enero del 2009. Además de lo que está determinado en la nueva Constitución Política del Estado, hay una ley, la ley 4021 del régimen electoral transitorio, que dispone que sea en estas elecciones del 6 de diciembre de 2009 que participen los bolivianos residentes en el exterior en estas elecciones. Registro de electores. La ley 4021 dispone también que el registro en el exterior no sea, tenga un máximo de 6% del padrón nacional electoral vigente en el momento, en abril, en el momento en que se promulgó esta ley 4021. Pero además hay un otro límite que en ningún caso, ningún país puede concentrar más del 50% de ese límite. Limitaciones. Nuestra Constitución, nuestra ley está disponiendo de solamente estos límites de elección, ¿no? Para las primeras autoridades del poder ejecutivo y solamente para el referéndum nacional. Bolivianos en situación ilegal. La exigencia para el registro de los ciudadanos que podrán votar el 6 de diciembre, la exigencia de la ley boliviana, es que tengan en la cédula de identidad boliviana y el pasaporte boliviano vigente. No se exige ningún documento del país donde están residiendo en este momento. Simplemente son los dos documentos bolivianos los que se está exigiendo. Por lo tanto, bajo cualquier forma que estén residiendo en el exterior, sea legal o ilegalmente, los bolivianos pueden tener el derecho de registrarse. Y es hora de navegar. En Australia, el ADN de una sanguijuela permitió identificar al autor de un robo cometido hace 8 años. La sanguijuela fue localizada en el piso cerca del cofre de la víctima. La policía del estado de Tansmania recogió muestras de la sangre del anelidio que solo fueron analizadas recientemente. Esa es la primera vez en Australia que muestras del ADN de una sanguijuela se utilizan para identificar al autor de un crimen.